¿Qué tal amigos? Hoy en este gran canal de YouTube damos inicio a una nueva sección que se llama GATGETS y o accesorios para celular. Así es, damos inicio a esta gran sección desde el día de hoy donde verás bastantes accesorios para tu celular, tablet y hasta para la computadora, ¿por qué no? Desde un clip, hasta un anillo, hasta un selfie stick, wow, vaya bastantes cosas. Y lo mejor de todo, que para los suscriptores, tanto una suscriptora como un suscriptor serán ganadores de cada GATGET que salga en el video. Así es, cada GATGET que aparezca en este video o en el que sigue o en el que sigue, será regalado a una suscriptora y un suscriptor. Así que estate al pendiente de las bases y participa. Y te invito a ver los demás videos. Así que hasta la próxima y comenzamos esta gran sección. Y estos son algunos de los GATGETS. Y pronto verás, tal vez que entonces algunos o tal vez no. Pero aquí estamos, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!